Mi nombre es Jenny Carolina López Torres, yo tengo cuatro niños y es bastante difícil poder dar todo cuando ya es el tiempo para entrar a clases. Cuando FIDE Children llegó al pueblo, pues yo llegué como a una reunión y pues ya quedé como una de las colaboradoras de FIDE Children para el comedor y pues ahí ingresé mis hijos y gracias al Señor pues hasta ahora no sé. Pues mi hija pequeña, ella es la que va a la escuela más y ella es la que come y pues está más gordita obviamente porque sí le encanta la soya y la harina, exageradamente y gracias al Señor pues sí le ha ayudado mucho. Mi comida favorita del comedor son los paliadas con soya. Si no recibo los útiles no podría ir a la escuela. Bien me ha servido de todo porque si no tengo nada pues ya sé dónde agarrar y entonces es lo que uso. Bueno mis hijos, los útiles escolares, las zapatillas Tom's, los desparasitantes, las vitaminas, pues su merienda. Y me siento muy agradecida porque aparte pues no solo mis hijos, mis sobrinos están ahí. Sí me siento muy feliz y agradecida conmigo. Gracias por apadrinarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!